Hoy es domingo 30 de noviembre y se cumplen 24 años, 24 años ya, del lanzamiento de Megadrive en nuestro país. Así aprendimos eso de vive una aventura SEGA y a uno que le molaba a Megadrive era Michael Jackson. Que tal día como hoy, pero en 1982, lanzaba su álbum Thriller que después se convertiría en el disco más vendido de todos los tiempos. Hoy tenemos un triple cumpleaños. El primero de ellos es el incombustible director Ridley Scott que cumple 77. Suyas son películas como Alien, Blade Runner, Gladiator o Black Hawk Derribado. 49 Tacos cumple Ben Stiller, el actor de comedias al que conocimos en Algo pasa con Mary y que después entró en nuestro círculo de confianza. Y tampoco es ningún chaval Chris Claremont que cumple 69 años, es el mejor guionista que ha tenido la saga X-Men hasta ahora. Por cierto, hoy se cumple el primer aniversario de un hecho triste, la muerte de Paul Walker, el protagonista de la saga Fast and the Furious. La fuerza acompaña a nuestra carátula aleatoria de hoy porque se trata ni más ni menos que de Jedi Power Battles en versión Dreamcast. ¿Cómo van vuestros conocimientos de japonés? Porque nuestra palabra japonesa de hoy es Kagami y no voy a hacer bromas con ella, solo significa espejo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!